Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la transmisión del día de hoy, con la sesión cuatro y última sesión de la primera parte del MITI Experto Online 2020 que dedicamos a osteoporosis para no especialistas y especialmente a la salud de la mujer en todas las etapas de la vida. En esta sesión tenemos como invitados al doctor Víctor Mercado Cárdenas de México y al doctor José Hernández Bueno, también de México, que van a presentar sobre terapia hormonal y saludosia a cargo del doctor Mercado Cárdenas y seguimiento y adherencia al tratamiento a cargo del doctor Hernández Bueno. Veo que se siguen conectando varios asistentes, así que antes de presentar a nuestros oradores les recuerdo brevemente el panel de control, como saben lo tienen a la derecha de su pantalla, con la flecha naranja que está arriba pueden contraer el panel, entonces así van a ver la presentación completa en su pantalla. Para hacer preguntas pueden hacerlas en vivo, aquí les estoy marcando, levantando el icono de la mano, eso es, si quieren que nosotros les activemos el micrófono, si prefieren hacerlas por escrito, nos la envían directamente y nosotros las leemos en voz alta para los oradores. Si alguna pregunta va dirigida a algún orador en particular, por favor, si me lo aclaran en el chat, así sabemos quién la va a responder. También me gustaría recordarles que la próxima sesión va a ser el 25 de agosto y ahí ya empezamos con la segunda parte del Mid the Expert, que va a ser osteoporosis y comorbilidades. En breve vamos a publicar el programa en la web y también se los vamos a compartir a todos ustedes, así ya también pueden conectarse a las ediciones que vienen en la segunda mitad del año, que van a ser en total cuatro también. Ahora sí, para no sacarle más tiempo al doctor Víctor Mercado, le voy a dar la posibilidad de que nos comparta su pantalla y mientras él se va preparando, les hago una breve introducción acerca del doctor. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El doctor Víctor Mercado Cárdenas es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia por la UNAM, es investigador clínico en climaterio y menopausia, expresidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Oseo y Mineral y titular de la Clínica Integral de Menopausia del Centro Médico Dalinde de la Ciudad de México y miembro del RAC de América Latina de la IOC. Les recuerdo que pueden descargar mientras estamos en la sesión, el abstract y los slides, una selección de slides que hizo el doctor Mercado. En el panel de control lo pueden encontrar para descargar. Y las preguntas son al final de las dos presentaciones. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Espero que ya estén viendo la pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento siempre a toda la gente de IOC que hace posible estas experiencias muy interesantes de poder unirnos a toda Latinoamérica con estos temas. Bueno, pues ya tengo muchos años en esto y es un verdadero gusto y placer siempre poder platicar con colegas de muy diferentes especialidades, médicos generales, para saber sobre estos temas que siempre debemos de estar actualizados. Bueno, pues el día de hoy me pidieron algo que es muy, muy agradable de platicar y muy interesante porque todos tenemos que estar muy claros de cuál es el papel del médico que vea a la mujer a lo largo de su vida y qué podemos hacer para prevenir una serie de circunstancias en la mujer, sobre todo en la etapa climatérica. Pues bien, para esto vamos a... Vamos a ver estos objetivos de la charla. Vamos a platicar un poquito de la relación biológica entre estrógenos y el hueso. Vamos a ver cómo podemos prevenir la pérdida ósea en la etapa temprana del climaterio en la mujer. Qué opciones tenemos para la prevención y tratamiento ya en una persona que tiene establecida osteoporosis y cómo podemos mejorar el tratamiento y prevenir las fracturas por fragilidad. Entonces empecemos con la relación biológica del estrógeno y el hueso. Aquí quiero dejar muy claro una situación, compañeros. Cuando hablamos de climaterio y pensamos en la mujer de 50 años de edad, lo que a todos se nos viene en la cabeza son los bochornos, es la sintomatología vasomotora. Y si nos vamos unos años más allá en lo que pensamos es en el síndrome geniturinario de la mujer. Y hasta hace relativamente pocos años teníamos pensado que la terapia hormonal de la menopausia iba encaminado hacia estas dos áreas de manejo de la paciente. Pero hay que recordar que el papel de las hormonas en el hueso son importantísimas en hombre y en mujeres. Pero en las mujeres todavía es mucho más característico y claro la relación directa que tienen las hormonas en el metabolismo del hueso. Por eso es que es muy importante ubicar a la mujer en la etapa temprana del climaterio, que en promedio es a los 50 años de edad, un poquito antes en Latinoamérica, en México un poquito antes todavía que en otras regiones de Latinoamérica, promedio 47, 48 años de edad. Y que tenemos una amplia ventana de oportunidad que son los primeros 10 años del climaterio, de la posmenopausia, para iniciar terapia hormonal, pensando ahora no nada más en la sintomatología vasomotora, no solamente en el síndrome geniturinario de la menopausia, sino también en el hueso de la mujer. Para lo cual hay que recordar la importancia que tienen algunas de las hormonas. La PTH, por ejemplo, sabemos perfectamente que está producida en las paratiroides, que su función principal es el extraer el calcio que está en la hidroxapatita del hueso para tener niveles de calcio séricos adecuados para todas las funciones del calcio orgánicas que conocemos. Por lo tanto, la PTH a nivel de hueso se considera una hormona de resorción ósea. Esto lo hace activando la adenil lactociclasa, incrementando el hemato cíclico, aumenta la permeabilidad de membrana para calcio y fósforo de las células óseas. Esto hace que se incremente la formación de nuevas células de los osteoclastos y activa la resorción del hueso. La calcitonina, que es una hormona producida en la tiroides, es exactamente la contraria. Este va a inhibir la resorción ósea, disminuye el calcio y los fósforos séricos, disminuye la permeabilidad del calcio de las células óseas, justo para hacer lo contrario, para meter calcio hacia el hueso. La vitamina D, que ahora hay muchísima información nueva de vitamina D, realmente es una hormona prácticamente dicha y que en el hueso tiene una función dual. Puede tener una función de formación ósea, puede tener una función de resorción ósea, tiene una gran importancia en el control del calcio a nivel sérico, ya que está relacionada con la absorción del calcio a nivel intestinal, está relacionada con la excreción o no excreción de calcio a nivel renal y esto tiene que ver entonces con que en algunos momentos la vitamina D sea formadora o reabsorbadora de hueso. Ahora si entramos ya en materia de la mujer en climaterio, pues sabemos que la definición de esto es que la persona entra en un hipoestrogenismo fisiológico por la pérdida de la función de los folículos ováricos por envejecimiento, por atresia de los vasos sanguíneos a nivel ovárico y que empiezan a producir menos cantidad de hormonas ováricas. Bueno, si entendemos esta imagen, donde vemos la importancia de los estrógenos tanto para el equilibrio en la resorción como en la formación de hueso que participa en los ciclos parácrinos, en las citoquinas, en los ciclos autócrinos del hueso, que tiene que ver con todas las células óseas, que tiene que ver con el proceso inflamatorio propio en el hueso. Entonces entendemos el gran papel que tienen los estrógenos endógenos en la mujer y que van a tener un papel relevante en la génesis de la posibilidad de tener osteoporosis posmenopáusica. De ahí entonces el que dar estrógenos exógenos sea una forma muy importante de prevenir todos estos cambios que hay. Y si vemos aquí en este esquema los precursores de las células osteoblásticas y los precursores de las células osteoclásticas desde el punto de vista hormonal, pues vemos como la vitamina D, la PTH, los estrógenos, la calcitonina, los glucocorticoides endógenos, tienen que estar acoplados para que los factores de resorción, los factores de formación se mantengan en equilibrio. Esto va a tener entonces una modificación en el momento que los estrógenos que están aquí encerrados en un cuadro rojo se modifiquen, porque entonces vamos a tener disminuidos a estos estrógenos y va a favorecer entonces resorción ósea como lo vamos a ver en un momento. Otro de los mecanismos internos del hueso para controlar la formación y la resorción de hueso es este sistema que se llama sistema RANC-RAN-Ligando-Ostropoteregina. Este sistema RANC-RAN-Ligando-Ostropoteregina ¿Qué es lo que se llama S-RAN-Ligando-Ostropoteregina? Ose... Creo que se pierde un poquito el sonido. Sí, se está perdiendo un poco el sonido de Víctor. Me parece que está teniendo problemas de conexión. En descargo de Víctor, he de decir que a partir de ayer ha habido algunos problemas en el servicio de Internet de tres de los principales proveedores del servicio acá en México. Puede ser que sea. Voy a intentar comunicarme con él a ver si... Hola, Víctor. ¿Nos estás escuchando? ¿Me están escuchando ya nuevamente? Sí, sí. Se había caído la conexión, me parece. Se cayó la conexión. Ya estoy conectado nuevamente. ¿Se quedaron en esta diapositiva? Sí, sí, en esa. Ok, perfecto. Entonces, perdón, cuestiones técnicas. No, todo bien. Entonces, el sistema RAN ligando, que tiene que ver con el control, la información entre los osteoblastos y los osteoclastos, vemos cómo ante el estímulo de estrógenos, el osteoblasto va a producir osteoproteregina y va a producir RAN ligando. La osteoproteregina, por un lado, va a inhibir a los osteoclastos inmaduros, a formarse osteoclastos maduros y activar osteoclastos. Y el RAN ligando hace exactamente lo contrario. Va a estimular la cadena de osteoclastogénesis. Es estimulada por corticosteroides, vitamina D y PTH, por ejemplo. Cuando tenemos una paciente con hipoestrogenismo, entonces se va a disminuir la cantidad de osteoproteregina y se va a aumentar la de RAN ligando, como lo podemos ver aquí. Aquí vemos cómo, entonces, al tener un hipoestrogenismo y citoquinas incrementadas por lo mismo, vamos a ver cómo el RAN ligando, que es este estimulador que ya decíamos, producido por el osteoblasto de la cadena de osteoclastogénesis, se va a producir en mayor cantidad que la osteoproteregina, va a estimular la cadena de los osteoclastos y esto va a hacer que los osteoclastos se activen, haya mayor cantidad de osteoclastos maduros activos con una resorción ósea incrementada que va a provocar, entonces, el incremento de la resorción y no pudiendo la formación ósea mantener los niveles de calidad de la micro ni de la macroarquitectura del hueso, perdiéndose, entonces, y aumentando la fragilidad. Visto esto, y siendo un poquito más rápido por el problema técnico que tuvimos, vamos a ver qué podemos hacer para prevenir la pérdida ósea en esa ventana de oportunidad de la mujer que entra al climaterio. Y esta diapositiva me gusta mucho para entender una cosa, no es lo mismo que una mujer entre en osteoporosis de forma fisiológica, perdón, en climaterio de forma fisiológica, a que entre en climaterio provocado por alguna condición. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, después de una foractomía bilateral. Si yo inicio la terapia sustitutiva tempranamente, voy a mantener la masa ósea que la mujer tenía y voy a permitir que hasta se incremente o se mantenga. Pero si yo me tardo tres años en iniciarla, o si yo me tardo seis años en iniciarla, por más que pueda yo incrementar la masa ósea, la estoy incrementando pero a partir de una pérdida mayor. Por lo tanto, lo que nos debe dejar esta diapositiva muy clara, es que si yo inicio la terapia tempranamente en pacientes que se les ha provocado la menopausia, o aún en las mujeres con menopausia fisiológica, es muy diferente empezarlo temprano que empezarlo tardío con respecto a la pérdida de masa ósea. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el estudio PEPI, de más de 2,700 mujeres posmenopáusicas de una edad temprana, 56 años, que no tenían fracturas prevalentes. Si nosotros iniciamos terapias de diferentes tipos, porque hay que recordar que tenemos terapias con solo estrógenos, terapias con estrógenos y progestinas. Actualmente tenemos estrógenos con agregado un serum, pueden ser tratamientos cíclicos, pueden ser tratamientos continuos. Tenemos una rama importante de tratamientos diferentes. Bueno, en este estudio PEPI, con todos los diferentes tratamientos comparados contra placebo, tanto en columna como en cadera, podemos ver cómo hay una ganancia de la densidad mineral ósea en todos los casos. Y lo mismo lo vemos en cadera, en este estudio HOPE, por ejemplo, que fue realizado para ver qué pasaba con diferentes dosis, tanto de estrógenos y quinos como de estrógenos y quinos con acetato de medroxiprogesterona, diferentes dosis, siguiendo desde las dosis habituales hasta las micro dosis. ¿Qué pasaba con la densidad mineral ósea comparada contra placebo? Y vemos cómo con todos los tratamientos, tanto con estrógenos solos como combinados, tenemos una ganancia de la masa ósea de la densidad mineral. ¿Y qué pasa entonces si yo tengo una paciente que está empezando a perder masa ósea, que todavía no requiere quizá de un tratamiento específico para osteoporosis? ¿Qué papel juega la terapia hormonal? Vamos a ver estas tablas comparativas de la terapia hormonal contra los tratamientos más utilizados para la osteoporosis, como son los bifosonatos, como el alendronato, el risendronato, un CERM, que es el aloxifeno, la calcitonina, que ya prácticamente no lo utilizamos para estas condiciones, y el propio calcio. ¿Qué pasa con la terapia hormonal en la densidad mineral de la columna comparada, por ejemplo, contra el alendronato? Prácticamente tiene la misma ganancia de densidad mineral ósea. ¿Y qué pasa en la cadera? Pues fíjese que en la cadera tenemos hasta mejor condiciones que con otros tratamientos para la ganancia o la no pérdida de densidad mineral ósea en la cadera. Y como decíamos hace un rato, tenemos diferentes tratamientos y además diferentes vías de dar terapia hormonal. Aquí tenemos una comparación entre tibolona, que es oral, estrógenos orales, estrógenos transdérmicos en parche, y el control, y vean cómo tanto tibolona, como los orales, como los estrógenos vía transdérmica, van a tener una ganancia de la masa ósea en cuello femoral, en este caso, comparada con placer. Pero algo que quiero dejar muy claro y que quiero que quede en todos nosotros para el día de nuestra práctica clínica. Si yo doy tratamiento con cualquier terapia hormonal, voy a tener estas ganancias de la DMO, tanto en columna como en cuello femoral. Pero, ¿qué pasa en el momento que yo la suspendo por algún motivo o razón? Por la que sea, voy a tener una pérdida rápida de la masa ósea que yo gané en la densidad mineral. Por lo tanto, es muy importante que en el momento que yo interrumpa la terapia hormonal por algún motivo, tengo que continuar con alguna otra cosa para mantener la masa ósea, y más si es una paciente que ya tiene osteoporosis o fracturas osteoporóticas. ¿Y qué voy a hacer para prevenir fracturas? Ahora vamos a tratar de prevenir fracturas. Y aquí hay una discusión muy interesante, porque hasta la fecha, tanto la NAMS como la IMS, etcétera, no han avalado a la terapia hormonal como un tratamiento específico para pacientes que tengan osteoporosis y fracturas osteoporóticas. Se ha hablado de que se puede dar, justo como lo veíamos hace un rato, para la prevención de la pérdida de masa ósea. Pero vamos a ver estos estudios comparativos, ahora ya no de densidad mineral, sino la reducción de riesgo de fracturas como tal. Y vamos a ver este análisis de varios estudios comparando la terapia hormonal contra el endronato, contra el exendronato, contra el aloxifeno, contra calcitonina y contra calcio para reducir fracturas no vertebrales. Y la imagen habla más que mil palabras. ¿Y qué pasa en este otro? Vemos que tanto para fractura de cadera como para fractura vertebral y para otras fracturas osteoporóticas, o sea, para las otras fracturas no vertebrales, el riesgo relativo de reducción para estas fracturas es mucho mejor con alguna terapia, por ejemplo, en este caso, estrógenos más progestinas, que contra placer. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues lo que quiere decir todo esto es que si yo inicio la terapia de forma temprana en pacientes bien seleccionados, que no tengan contraindicaciones, por supuesto, para la terapia hormonal y que yo la llevo con esta terapia hormonal, a lo largo de los años, lo que estoy haciendo, entre otras cosas aparte, es mantener su masa ósea, mantener su microarquitectura, mantener su calidad ósea, disminuir importantemente su riesgo de fractura osteoporótica, ya que la estoy cuidando desde tempranas momentos para que no tengamos esta pérdida. Y veamos, por ejemplo, este estudio interesante, un estudio danés, que valora qué pasa si yo le doy terapia hormonal a mi paciente, por ejemplo, con respecto a la fractura de muñeca, que uno diría, bueno, la fractura de muñeca, pues déjame decirle que es de las que se presentan a más temprana edad en la etapa del climaterio. ¿Y qué pasa en este estudio? Que si yo le doy terapia hormonal a mi paciente, la fractura de muñeca o no se presenta, o se presenta muy tardíamente. Pero, ¿qué pasa con la paciente que no tiene terapia hormonal? Lo va a presentar mucho más frecuentemente y mucho más tempranamente. Y este metanálisis, este metanálisis de riesgo de fracturas no vertebrales, por ejemplo, vemos cómo para todas las fracturas no vertebrales, para las fracturas de muñeca y cadera, si yo comparo a las pacientes menores a 60 años, les estoy reduciendo el riesgo de forma importante. Entonces, volvemos a decir lo mismo. Mientras más tempranamente inicie la terapia hormonal, mejor prevención estoy dando para un problema que a futuro va a inhibir importantemente la calidad de vida de nuestros pacientes en climaterio tardío. Yo espero haber sido claro, pido una disculpa por la cuestión técnica, espero haber perdido mucho el hilo con ustedes. Al final haremos las preguntas y espero que haya quedado muy concreto el concepto de la importancia de la terapia hormonal justo para la salud ósea de nuestras pacientes. Les agradezco mucho y aquí está mi correo personal por si alguien quiere en cualquier momento consultarme o saludarme. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Mercado, por la presentación. Como bien dijo, vamos a hacer las preguntas al final. Les estoy dando la posibilidad al doctor José Alberto Hernández Bueno de compartir su pantalla. Mientras el doctor va acomodando su presentación, les voy contando que el doctor Hernández Bueno es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ginec Obstetra con entrenamiento en endocrinología del Hospital General de México de UNAM, socio fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Oseo y Mineral, expresidente también de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, Prasim de Sibom, y subsecretario de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Bienvenido, doctor. Ya estamos viendo su pantalla. Muchas gracias, Victoria. Buenas tardes a todos. Gracias a Víctor por poner el tema central. Ya tendremos oportunidad de hacer algunos comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Y como esto ya se mencionó, lo brincamos. Estos son algunos de, bueno, prácticamente todos mis conflictos de interés. Entonces, faltaría agregar que también he recibido honorarios por parte de Grunendal por las mismas actividades. Y bueno, como mi tema es seguimiento y adherencia o adherencia y seguimiento de la paciente que ya tenemos identificada con osteoporosis, que probablemente ya hayamos decidido alguna opción de tratamiento, antes de decirles que sí, a mí me gustaría decirles que no. El FRAX, que es una herramienta muy útil que nos puede servir para identificar a las pacientes que tienen un alto riesgo de osteoporosis y de fracturarse. O sea, no hay que perder el enfoque de que finalmente no tratamos densitometrías, tratamos pacientes para intentar disminuir el riesgo de que una mujer que ya identificamos con una condición de fragilidad en sus huesos se fracture. Entonces, el FRAX es muy útil y nos puede servir tanto con densitometría o sin densitometría para decidir a quién tratar. Definido, se entiende el umbral para cada país, que tiene que ver, entre otras cosas, con su producto interno bruto, que las expectativas para mi país son pésimas con nuestro actual gobierno. a quién sí hay que darle tratamiento desde el punto de vista de costo-beneficio y de ver cuántas fracturas podemos evitar por cada paciente que trata o por un determinado número de pacientes que tratamos. Entonces, en cuanto a seguimiento, no nos sirve el FRAX. si no sirve, de manera contraria, el uso de la densitometría ósea, tomando en cuenta que tengamos un adecuado control de calidad y que cada centro, reportando, idealmente, cuál es el cambio mínimo que sea significativo. Cada cuándo hay que hacer la medición en el seguimiento de nuestras pacientes con osteoporos. Dicho esto, habría que complementar con que en aquellos lugares en donde se tenga acceso y haya un control de calidad y una certeza en el reporte, podemos auxiliarnos también, especialmente, después de los primeros tres meses, del uso de los marcadores biológicos de remodelados. O sea, aquí el mensaje para llevar a casa es FRAX no nos sirve para monitorizar el tratamiento, si nos sirve para identificar a qué paciente debemos estar. Pero estamos ahora enfrentando una situación particular ante la pandemia del COVID-19 o del SARS-CoV-2 y en una búsqueda realizada el viernes pasado, hace tres días, en PubMed, pues no hay ningún artículo que hable o que enfoque específicamente el efecto de este nuevo virus sobre el esqueleto. Sí se han publicado algunos análisis de cómo se pudiera relacionar a aquellas personas que se ven afectadas por la infección por este SARS-CoV-2 y qué es lo que puede pasar. Evidentemente, como ven en la diapositiva, generalmente son efectos secundarios. Sin embargo, cuando nos vemos afectados por... Y bueno, he de comentar que yo cambié mi presentación la semana pasada, bueno, este fin de semana, de acuerdo con la oficina central de IOF Latinoamérica, para hablar de esta situación en particular, porque realmente nos ha venido a molestiar todo. Entonces, sabemos que sí se pueden producir por las diferentes moléculas que ustedes ven enlistadas en la diapositiva, cómo van a responder algunos de nuestros tejidos, en particular el músculo esquelético y el hueso. Y sí, y si bien no se ha podido demostrar que directamente el COVID-19 afecta estos tejidos, sí pueden favorecer la presencia o el desarrollo más bien de esa propiedad y osteoporosis, especialmente en los pacientes que están en estado crítico y que son consecuencias de esa reacción inflamatoria sistémica severa, que se ha denominado como tormenta de citoquinas, que van a actuar prácticamente en todo nuestro organismo. Y ya hay reportado evidencia de mialgias, de artralgias, de pérdida mineral, quizá consecuencia de la inactividad, pero también la presencia de miocitis focal. Y esto es particularmente importante en aquellos pacientes que llegan a infectarse, o sea, estamos hablando de la paciente que ya tiene su pórtice, del uso de glucocorticoides, el que se está utilizando actualmente, sobre todo es la dexametasona, pero no hay que perder de vista que hay pacientes que atendemos que ya están siendo tratados por condiciones autoinmunes, traumáticas, con dosis que aunque no sean elevadas, pueden tener un efecto deleterio sobre el sistema óseo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues en todos nuestros países, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se han excedido nuestras peores expectativas. Y en este momento quisiera hacer un reconocimiento a una presentación que justo el viernes presentó el doctor Jorge Morales Torres, que para quienes no lo conocen, es un reumatólogo mexicano de la ciudad de León, Guanajuato, en el centro del país, pero que es miembro además del Comité de Asesores Científicos de IOF Internacional, o sea, IOF Central, digamos, desde 1998. Nuestros sistemas de salud se han visto sobrepasados por la demanda de la atención de los casos agudos, y esto se asocia a otros factores, entre ellos, una economía mundial que va implicada, en mi país me temo que más implicada que en otros, con un mercado laboral no solamente tan valiante, sino a punto de caer, y bueno, estamos viviendo en una incertidumbre en todas partes acerca de qué va a pasar, cuál va a ser la que aquí en mi país, un término que me choca, es la nueva normalidad, cuál va a ser el mundo post-COVID-19. Esta infección que estamos padeciendo en muchas partes ha ocasionado diversas consecuencias, entre ellas, la redirección de los recursos de salud a la atención de la urgencia. También ha ocasionado, y aquí es algo de lo que nos debe de interesar más cuando hablamos solamente de osteoporosis, en retrasos y deficiencias en atención de... no sé si ven mi cursor, este, retrasos y deficiencias en atención de las condiciones crónicas. Y una de ellas... Gracias. Una de ellas, pues es la osteoporosis. Eso ha llevado, además, a una pobre atención de las urgencias que no están relacionadas con esta nueva enfermedad. Y se asocian condiciones tanto sociales como por recomendación de autoridades, tales como que el público, nuestros pacientes, buscan evitar el asistir a consultorios, clínicas y hospitales. Entonces, aquí el reto es cómo podemos balancear la atención de la urgencia sin que descuidemos a nuestros pacientes con osteoporosis. y hay un investigador, Víctor Sen, que ha propuesto esta gráfica interesante en la cual habla de las diferentes curvas epidemiológicas que se asocian a la infección por este nuevo virus. La primera oleada, pues bueno, es atender la morbilidad y mortalidad inmediatas por el COVID-19. la segunda oleada que estamos perdiendo de vista o que la mayoría de nuestras autoridades sanitarias están perdiendo de vista son aquellos pacientes urgentes no por COVID-19, pero que demoran su atención porque no hay recursos suficientes. en verde tenemos la tercera oleada que es algo que a veces no se le ha puesto mucha atención y que es el impacto de la interrupción de la atención en enfermedades crónicas. Y a eso tenemos que sumarle la cuarta oleada que es aquella derivada del síndrome de estrés postraumático tanto de la gente que se ve afectada por COVID-19 como el síndrome de burnout de desgaste las alteraciones mentales y además el impacto de la crisis económica sobre las desigualdades en la atención a la salud en nuestros diversos países y Latinoamérica pues nos parecemos mucho desafortunadamente en este caso en lo que hacen las autoridades sanitarias. Entonces hemos sido llevados a un confinamiento sanitario y esto genera diferentes situaciones. La primera es que se genera ansiedad depresión y hay que estar conscientes de que puede haber un deterioro de aquellas en nuestras pacientes o nuestros pacientes en el caso que soy ginecólogo o atiendo mayoritariamente mujeres aunque en cuestión de osteoporosis también atiendo hombres en un aumento de la de los accidentes que suceden en la casa a los que hay que sumarle las consecuencias funcionales de la inmovilidad. No sé ustedes pero yo me la paso conectado a la computadora para fines prácticos todo el día y y no estoy modificando la altura de mi escritorio por ejemplo no me estoy parando y y revisando o atendiendo los diferentes webinars moviéndome y esto necesariamente se va a reflejar en un aumento en la frecuencia de caídas y de estructuras eso sin mencionar los problemas de violencia doméstica acá en México se han multiplicado por mucho los reportes hacia la línea que el gobierno ha establecido para reportar violencia doméstica e incluso se han diseñado estrategias a nivel global para tener un como tipo de código para que una mujer pueda reportar que está siendo sujeto de violencia doméstica sin que el agresor se dé cuenta de que está hablando de eso y hay otras cosas que hay que tomar en cuenta tales como la limitada capacidad para comprar o transportar o preparar alimentos entonces estamos involucrando también la nutrición que se está viendo deteriorada en una buena parte de nuestra población aunado al empobrecimiento la gente está obligada a permanecer en casa no puede ejercer sus labores habituales eso repercute en una disminución del ingreso doméstico que finalmente aunque queramos evitar el término pues nos lleva a que cada vez seamos más pobres pensando en este confinamiento sabemos que las caídas y como consecuencia de las mismas las fracturas en las personas mayores ocurren principalmente en el hogar pero también en aquellos sitios diseñados para ascenderlos que son los lugares de residencia o asilos de ancianos o como se le llame en cada país y algo que nos debe de importar mucho es que las fracturas de cadera sabemos que ocurren principalmente en el hogar o sea si ustedes se dan cuenta 86% quiere decir que casi 9 de cada 10 fracturas de cadera van a ocurrir como y que es una consecuencia de osteoporosis especialmente si no se atiende ocurre en el hogar en el lugar de residencia de nuestras pacientes los chinos han podido empezaron con este problema o empezaron a reportarlo al menos han mostrado como las características epidemiológicas apuntan a que la mayor consecuencia de las caídas de pacientes mayores en el hogar repercuten finalmente en una fractura de cadera que es a la que más miedo le tenemos y la que más queremos prevenir diversas agrupaciones han publicado en sus páginas web datos interesantes que deben de llamar nuestra atención y no nos olvidemos que la atención al paciente con osteoporosis no se reduce a prescribirle un chocho o una inyección cada seis o cada año cada seis meses o cada año este o a lo mejor cada tres meses para los que son fans del del ivandronato y aquí quisiera aprovechar para comentarles qué es lo que significa también el la adherencia terapéutica o sea sabemos que la mayoría de las de los medicamentos que prescribimos como suelo decir en mis pláticas con público no médico tienen la mala costumbre de sólo funcionar cuando se toman como se indica que deben de funcionar y qué es la adherencia terapéutica la adherencia terapéutica es la suma de dos componentes como expresado en el abstract que suman dos conceptos el cumplimiento y la persistencia qué es el cumplimiento esto se refiere a cómo es tomado o usado o aplicado untado inhalado o sea el medicamento que se le prescribe o la calidad de esta toma generalmente se considera como la proporción del tiempo que un paciente con la farmacológica basada en datos de recambio en los países en donde esto se puede medir por ejemplo proporción de posesión del medicamento y esta proporción de posesión del medicamento no es más que los días acumulados de recambio o extensión del seguimiento y en general un corte de 80% es decir que el paciente se tome al menos 8 de cada 10 píldoras o medicamento que le prescribamos y aplica no solamente para la osteoporosis lo cumplen de manera adecuada por otro lado el término de persistencia se define como el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta que lo completa o lo descontinúa él o la paciente que estamos tratando esto está basado en un periodo de corte definido o en un intervalo de recambio es decir un paciente es no persistente si su prescripción no es resurgida dentro de los 30 días posteriores a la última dosis esto aplica mayoritariamente para los tratamientos por día oral pero es reportada también como el número de días en tratamiento o la proporción de pacientes en tratamiento o la proporción de pacientes que están en tratamiento en una cierta etapa por ejemplo un año y sabemos cómo va decayendo el cumplimiento la adherencia terapéutica en diversas circunstancias no hablemos solamente de osteoporosis incluso gente por ejemplo que tiene trastornos convulsivos aunque le dé el sistema de salud o la proveedora de salud o como le quiera o la aseguradora el medicamento se lo toma perdón doctor disculpe doctor le quedan cinco minutos gracias entonces ¿qué es lo que se recomienda? hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sí para prevenir la infección por este virus pero reconocer que los medicamentos contra la osteoporosis no aumentan el riesgo de esta infección y hay que evitar las fracturas en estos tiempos en que los hospitales están saturados o arrasados por la infección no hay que perder la oportunidad de tratar de prevenir caídas y sí recomendar a los pacientes particularmente aquellos que están recibiendo enosumab pero esto aplica igual para quienes reciben serms o reciben terapia de reemplazo hormonal que pierden rápidamente su efecto y nos invita a que si no podemos dar la consulta presencial optar por actividades de telemedicina esto está cambiando nuestro entorno médico y también sugerirles que se mantengan en contacto con pacientes o con pacientes quiero decir con familiares o con amigos que les pueden ayudar para lo más indispensable como es inclusive la compra de medicamentos y hay puntos de vista que vale la pena mencionar este es una publicación reciente de investigadores en Australia en donde nos hacen ver cómo tenemos que evaluar permanentemente cuál es el riesgo y un punto que en el cual yo que tengo la experiencia también con el apego al tratamiento con reemplazo hormonal hay que educar a los pacientes educar dicen ellos en su idioma de acuerdo a la real academia es informar a los pacientes porque educamos a los médicos pero informamos a la comunidad e instarlos a que continúen con el tratamiento de los tepó en particular evitar la interrupción del tratamiento con denosumab porque sabemos que rápidamente pierde su efecto y a partir de dos meses después de la última aplicación aquí dice el mes octavo sin el fármaco quiere decir que se puso uno y no se puso el otro dentro de los siguientes seis meses aumenta el riesgo y tratar de evitar los cambios mayores de terapia instaurar un programa de ejercicios en casa eventualmente implementar un programa de telerehabilitación y también dar una asesoría general sobre las medidas para disminuir el riesgo de adquirir la comisión esto ha sido afirmado por otras organizaciones también ustedes tienen a la disposición la presentación completa para que la puedan revisar y hay un hay una propuesta activa aquí en mi país en donde se trata de distinguir las prioridades a quien hay que darle atención inmediata pues por ejemplo a un paciente que se fractura la cadera o hombre o mujer que no podemos retrasar el tratamiento aunque sabemos que hay un riesgo mayor de complicaciones no necesariamente asociadas al COVID pacientes en prioridad B son aquellos que clínicamente están estables con un riesgo alto de fractura y que no hay que posponer indefinidamente su tratamiento a lo mejor si pasa uno o dos meses de que reanude su tratamiento no particularmente para pacientes que reciben denosumab o bifosonatos intravenosos que ya deberán de aplicarse y que sabemos que no nos va no le va a incrementar significativamente el riesgo de que se fracture y finalmente la prioridad aquellas pacientes que identificamos pero que podemos posponer de manera razonable el tratamiento pero sin dejar de decirles lo importante que es que se tiene al pente aunque sabemos que no se modifica sustancialmente de manera directa la fisiología ósea por infección por el coronavirus podemos utilizar alternativas tales como en visitas presenciales o más bien de telemedicina identificar aquellos que están en mayor riesgo con los instrumentos disponibles FRAX para quien no ha iniciado el tratamiento u osteorix cuando no disponemos de acceso al FRAX hay que ponerle un énfasis particular a continuar el tratamiento farmacológico habitual incluyendo la suplementación adecuada con la vitamina u hormona D como acertadamente mencionó el doctor Mercado y sabemos que la respuesta a los agentes antiresortivos que prescribamos está directamente vinculado con cuál sea el nivel de vitamina D nuestra población ya insistido en la cuestión de Denosumab y debemos de crear medidas para facilitar la continuidad con agentes parenterales con autoaplicación como es el caso de Denosumab o como las iniciativas que algunos laboratorios de la industria farmacéutica han implementado de modo que pueda asistir una enfermera a aplicarle el medicamento o quienes tenemos centros de infusión por ejemplo en los que aplicamos también ácido soledrónico facilitar la situación para ir a aplicárselo a su casa y que ese no sea el motivo de que descontinúen su tratamiento también diseñar estrategias que preserven la nutrición y unos adecuados patrones de ejercicios de acuerdo a cada caso recordemos que los médicos en general no tenemos la preparación para prescribir un programa de ejercicio para quienes están interesados hay un sitio web que se llama exercise medicine en donde podemos apoyarnos para para recomendarle a cada quien qué ejercicio si puede o no puede hacer instruir a los pacientes con las medidas de protección en general contra esta nueva infección diseñando las estrategias necesarias para limitar las visitas a hospitales laboratorios consultorios centros de infusión durante esta crisis sanitaria y recordar que la osteoporosis es una enfermedad crónica que para fines prácticos requiere de medidas toda la vida para poder reducir el riesgo de fractura que es el motivo principal de tratar a pacientes con osteoporosis y bueno finalmente quiero invitar a aquellos de ustedes que están interesados en el congreso de la asociación latinoamericana de endocrinología ginecológica el próximo año en torreón coahuila méxico y también invitarlos a que visiten el sitio web de la universidad de las américas en puebla en el que en un esfuerzo conjunto estamos dando un diplomado en que materia les agradezco su atención y estoy a su disposición para las preguntas perdón gracias doctor ahí estaba poniendo justo los slides de los de los congresos que le estaba comentando a los asistentes que vi que no los tenía en su presentación gracias victoria ahí está el congreso latinoamericano y el diplomado que estos dos slides los tienen incluidos en la presentación que les compartió el doctor y que se pueden descargar ahora desde el panel de control ahora sí vamos a empezar con la sesión de preguntas hemos recibido algunas a ver que voy a empezar a abrir acá recuerden que si hay alguien que quiere hacer la pregunta en vivo con el ícono levantando la mano lo puede nos avisa y les activamos el micrófono empiezo acá con una pregunta que recibimos de la doctora Claudia Rey y dice podemos iniciar un tratamiento con bifosfonato oral por una teleconsulta sin pedir laboratorio sin evaluar previamente función renal en mi concepto no porque hay que averiguar por un lado los antecedentes personal la historia clínica sigue siendo fundamental y en el caso particular de los bifosfonatos aunque se ha extendido a otras terapias antidesortivas como como denosumab es importante dentro de nuestra exploración hacer una exploración dental porque se ha reportado especialmente en pacientes que son portadores de algún tipo de cáncer un mayor riesgo de desarrollar osteonecrosis mandibular esto por un lado y la comunidad odontológica está especialmente espantada de de que la gente tome bifosfonato porque piensa que a todos les va a pasar eso y esto no es cierto en estudios controlados aleatorizados como por ejemplo con el caso de soledronato la frecuencia de que esto suceda fue exactamente igual en el estudio Horizon en aquellos y aquellas pacientes que fueron sometidos al tratamiento con este bifosfonato en particular que los que se presentaron en el caso de placebo cuando tratamos pacientes con cáncer el escenario es distinto pero recordemos que también la biología del paciente con cáncer es diferente entonces no seamos temerosos pero por telemedicina sería muy difícil poder hacer una evaluación de la salud dental de nuestras pacientes yo comentaría que depende del caso doctor como bien acaba de decir el doctor hay que ver la historia clínica depende de la edad de la paciente de conmovilidades previas etcétera depende yo creo que del caso individual si se atreviera uno a dar el tratamiento por telemedicina o no lo más seguro lo más recomendable acaba de decir el doctor muchas gracias por la respuesta no podemos pedirle a una paciente en una consulta por telemedicina que yo ya la estoy practicando en casos selectos no nos puede mandar imágenes que nos permitan evaluar cuál es realmente su estado de salud yo lo equipararía a una paciente que tiene problemas en el aparato genital que no hay forma de que ellas bueno si hay forma pero es carísimo son aplicaciones y aditamentos especiales para que nos pudiesen mandar imágenes para que por telemedicina pudiéramos recomendar o desrecomendar cualquier cosa bien gracias por la respuesta aquí tenemos otra pregunta del doctor Arturo Manuel Bermúdez Jiménez que dice ¿qué tan importante es la sarcopenia en el síndrome de fragilidad y la importancia de vitamina D y qué dosis así como el manejo de ozono o dióxido de cloro? este bueno doctor la sarcopenia que es toda una cuestión especial y que ahora hablamos de osteosarcopenia además algo que comparte estas dos patologías es precisamente la vitamina D entonces aquí lo que sí es muy recomendable y muy importante dejar claro es que antes de dar esta vitamina D en el paciente sobre todo en paciente ya mayor de edad es muy importante hacer determinación de 25 hidroxivitamina D previo para saber de dónde estamos arrancando si está en insuficiencia si está en deficiencia para que la suplementación sea la adecuada porque si no con mucha frecuencia nos quedamos muy por abajo de las unidades requeridas para este paciente individualizado ya que las dosificaciones en muchos países es bastante baja por lo tanto es muy importante hacer esta cuantificación y en base a esto el dar la cantidad adecuada de vitamina D para regresar al paciente a datos por arriba de 30 nanogramos por mililitro idealmente mantenerlo entre 40 y 50 nanogramos que es el punto de corte adecuado para mejorarla y en el caso de sarcopenia también el manejo con proteínas son importantísimas obviamente el ejercicio etcétera especialmente hablando de pacientes a quienes ya les hayamos diagnosticado osteoporosis tuvimos la oportunidad de evaluar a 150 149 pacientes en México que también somos un país de sol con diagnósticos de osteoporosis que decían muchas de ellas que tomaban complementos o suplementos de calcio y vitamina D que dos terceras partes caían en niveles deficientes algunas organizaciones como como bueno la misma IOF ha recomendado una ingesta mínima de 800 a 1000 unidades diarias en personas hombres y mujeres mayores de 50 años en nuestros países muchas veces se nos dificulta poder hacer la medición de la 25 hidroxivitamina D y es muy barata entonces puede que sea más conveniente cuando no hay el acceso fácil a medirla a dar al menos eso algunas agrupaciones recomiendan hasta 2000 unidades diarias no se pueden adquirir solamente por la dieta ni por la exposición solar que es la principal fuente de vitamina D y estudios epidemiológicos al menos aquí en mi país en población menor a 50 años ha mostrado que la prevalencia de niveles inadecuados de vitamina D es sumamente frecuente mucho más de lo que supondríamos de paso se ha mostrado alguna evidencia preliminar en el caso de la infección por el virus del SARS-CoV-2 pero que se empezó a acumular desde la epidemia del H1N1 que muestran que personas que tienen niveles adecuados de vitamina D en la sangre tienen una menor probabilidad tanto de contraer la infección como de desarrollar complicaciones graves hay que poner atención a quienes recomiendan megadosis de vitamina D hubo un artículo publicado recientemente en osteoporosis internacional por un grupo de investigadores latinoamericanos como Osvaldo Mecina y como muchos otros entre ellos Jorge Morales Torres en que en que se puede apreciar que los niveles adecuados son mucho más frecuentes de lo que consideramos y que entre las acciones esqueléticas de la vitamina D está mejorar el sistema inmunológico y hablando específicamente de pacientes mayores aquellas que tienen o aquellos que tienen niveles adecuados de vitamina D son menos propensos a caídas lo cual no aplica para las megadosis llámese el esquema que utilizó Trivedi hace muchos años o lo que recientemente se ha propuesto de tomar 100 mil unidades esas son las megadosis de 100 mil para arriba 100 mil unidades diarias diarias no una vez al mes de vitamina D o bolos de 300 a 500 mil unidades internacionales administradas cada trimestre gracias por la respuesta ambos acá tenemos una respuesta rápida para el doctor Hernández cuando estaba haciendo la presentación recomendó una dirección web para hacer ejercicios puede ser que sea exercise is medicine punto org entonces se la estoy compartiendo el link a todos los asistentes que había varios que estaban preguntando por la dirección web acá tenemos otra pregunta de la doctora Andrea Olascoaga hace una pregunta conjunta una parte para cada uno primero al doctor Mercado le pregunta si existe alguna recomendación de tratamiento hormonal o de otro tipo en mujeres premenopáusicas con diagnóstico con osteoporosis y para el doctor Hernández qué tipo de seguimiento debemos dar a esas pacientes premenopáusicas con osteoporosis bien este Andrea un saludo gracias por estarnos escuchando no lo primero que hay que diagnosticar precisamente si realmente la paciente premenopáusica tiene osteoporosis porque de serlo así es una osteoporosis secundaria por lo tanto lo primero que habría que hacer es encontrar la razón de la osteoporosis secundaria ver por qué está sucediendo y en base a eso decidir el manejo con mucha frecuencia las pacientes premenopáusicas no se va a recuperar su masa ósea sin necesidad de tratamiento osteoespecífico sino mejorando la condición secundaria que está ocasionando esta pérdida de masa ósea temprana entonces en general primero hay que hacer un reanálisis completo y a veces complejo de por qué la paciente tiene una baja masa ósea premenopáusica corregir ella y posteriormente decidir si requiere de tratamiento o no sí yo pienso igual que Víctor hay que averiguar condiciones previas no es raro que haya algún trastorno de absorción o haya por ejemplo intolerancia pacientes que cursan con ella por decir algo enfermedades inflamatorias crónicas y síndromes de mala absorción gastrointestinal y bueno hay que ver qué fue lo que hizo que esa persona en particular no alcanzó una masa óptima una masa ósea óptima la masa de la o es la ¿cómo se siente o si Gracias. Gracias. Aplicársela, hay que sugerírsela a quien ya está en una deficiencia hormonal. Gracias. 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 A ver si ahora nos escuchan. No sé si nos están escuchando. ¿Lo escucha perfecto? Sí, a ver, hay algunos asistentes que tenían la mano levantada. El doctor Alfonso Jesús Zaraín. No sé si quiere hacer una pregunta en vivo. Tiene el micrófono activado. ¿Me escuchan? Sí. Hola Jesús. Perfecto. Hola. Víctor, felicidades. Alberto, felicidades. Un gran abrazo. Quisiera nada más un comentario. Primero felicitaros a los dos por su presentación y un comentario de que la densitometría ósea es importante que se realice en el mismo centro y un centro certificado que tenga cambio mínimo significativo para ver la ganancia o pérdida de la masa ósea. No sé qué comentario puedan agregar ustedes dos que los conozco, son expertos en osteoporosis. Pues absolutamente de acuerdo, mi querido Jesús. Un abrazo para ti, para tu familia y espero que todos estén bien libres de infección. Sí. Lo que tú dices tiene mucha razón y yo comentaba en algún momento de la presentación. Debemos de seguir, uno, debemos elegir o sugerir un centro que sea de calidad, que tenga sus controles bien llevados y que nos reporte cuál es el cambio mínimo significativo que de paso va a ser en el caso de seguimiento, que fue parte de mi tema, que medio eludí por la situación que estamos viviendo. Es para decidir cada cuándo hay que hacer ese seguimiento. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta también. Creo que hay algún otro que quería hacer pregunta en vivo, a ver. No, en vivo no, no, no tenemos otra. Acuérdense que el peor tonto es el que nos pregunta. Tenemos muchas por chat. Yo sé que a veces da vergüenza a veces preguntar en vivo por esto. No, no todos se animan. A ver, podemos hacer dos preguntas más porque ya estamos un poco pasados de horario, pero si están de acuerdo el doctor Hernández y el doctor Mercado, ¿tomamos dos preguntas más? ¿Les parece? Yo no tengo nada más importante que hacer. Ok, yo sí, pero no más importante, pero sí dos preguntas con mucho gusto. Dos preguntas más y terminamos. A ver, acá tenemos una de la doctora María de Los Ángeles, Aguilera Barreiro. Es para el doctor Víctor Mercado. Y pregunta, ¿qué tratamiento recomienda al dejar THR para prevenir pérdida rápida de DMO? Perdí el audio, no te escucho. Mientras yo les puedo comentar. Ahora me escuchas, sí. Atrévito a imponerme a Víctor. Habría que valorar por qué hay que suspender la terapia hormonal. O sea, los conceptos han ido cambiando. Justo el artículo que mencionaba de la semana pasada, mayormente de autores de Europa. Hablaban de cuántas pacientes han tenido fracturas osteoporóticas por haber suspendido la terapia hormonal cosmenopáusica de manera prematura, ciñéndose al criterio que realmente ahora no es válido, de que solo por cinco años. En mi práctica personal. Yo les puedo decir que mis pacientes, mientras no siempre con valoración continua, al menos una vez al año. Mientras no haya una contraindicación para suspender la terapia de reemplazo hormonal, no hay por qué suspenderlo. O sea, el número... No escucho bien. Hay que borrarlo de la memoria. Perdí el audio, pero me imagino que se refería a cuánto tiempo la terapia hormonal. ¿Es correcto? Sí, para no tener una rápida pérdida de densidad mineral ósea. Ok. Este, lo acaba de decir muy claro el doctor Hernández Bueno, y además la misma NAMS lo ha dicho en su última revisión del 2017. Podemos extender la terapia tanto como sea necesario, mientras los beneficios sean menores que los riesgos. Y como bien dice el doctor Hernández Bueno, hasta la próxima consulta. Hasta la próxima consulta. Claro. Sí, había otra pregunta también relacionada de la doctora Magdalena Maldonado, que decía, si iniciando la terapia hormonal sustitutiva a temprana, se puede continuar hasta los 70 años, por ejemplo. Y es más o menos lo que estabas diciendo, Víctor. Sí. Yo tengo pacientes mayores que... Que la siguen tomando. Después de la primera publicación del WHI hace 18 años, yo mismo, en contra de lo que realmente pienso, le sugerí dejar la terapia hormonal de reemplazo y cambiar por algún otro medicamento que proteja su esqueleto. ¿Aquellas pacientes en riesgo de osteoporosis o que ya hemos diagnosticado osteoporosis? Y la respuesta de la paciente fue literalmente, doctor, usted me puede decir misa, pero yo no voy a dejar mis hormonas. Así es. Muchas gracias. Bien, la última, mi querida Vicky. No, ya estamos con las preguntas esas, estaban relacionadas, por eso les dije dos más, pero eran esas últimas dos preguntitas. Así que muchísimas gracias a los dos por su tiempo y por tan interesantes presentaciones, que como le dije a todos los asistentes, están disponibles alguna selección de slides y un abstract con bibliografía recomendada. Estuvieron disponibles durante todo el webinar, acá en el panel de control, para que se las descarguen. Si alguno tuvo algún inconveniente en la descarga, porque sé que estuvimos con unos problemas de conexión, no duden en escribirme un correo, acá se los estoy enviando a todos mi correo y así se los vuelvo a pasar por correo. No hay ningún problema. Finalmente, yo quisiera agregar en los segundos que quedan, en la oficina central de IOF Latinoamérica tienen mi correo. Yo estoy en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta por conta que les pueda parecer, tratando de fundamentarla con evidencia. Entonces, al revés, gracias a los asistentes, gracias a IOF Latinoamérica, que nos ha invitado a este evento que a mí me ha parecido. Yo no soy argentino, pero también tengo mi ego. Este, pienso que ha sido muy bueno. Bueno, pues ya les quiero agradecer, como siempre, gracias por escucharnos. Beto, un verdadero placer haber compartido contigo una vez más. Una vez más. Y bueno, pues gracias, gracias a todos por escucharnos. Gracias a la IOF. Y por supuesto que mi correo está también en acceso para todos. Que tengan muy buena tarde y noche para todos. Gracias. Que tengan buena semana, buena tarde, buena noche. Nos vemos el... No sé, depende de donde esté cada uno. Y nos vemos el 25 de agosto para empezar con la segunda parte. Con todas el... Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches a todos. Y con ser, síganse cuidando, guarden sin casa. Gracias. Gracias. Gracias.